A nuestro canal, Sol Radio AM530, construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. En mi época había un personaje que se llamaba Glóbulito, me llegaba, no venía a un médico que trataba la obesidad y su consigna hacer. A nuestro canal era, si no fuera por la gordura, construimos comunidad. Pero qué lindo es comer los grandes placeres de la vida, por supuesto. Lucy Caballero habló de la política o del lenguaje de la austeridad, eso también. El ascetismo, señoras y señores, no va. No hay que ser una zeta, esto ya es un consejo personal. Bueno, pero hoy estamos con un lujo de entrevistas. Estuvimos a la compañera Nuria Bilisabel, a la compañera Lucy Caballero, y ahora tenemos a un gran valor. Gran valor, gran analista, gran consultor. Pero bueno, le cuesta desperezarse. Por eso, siendo las 10.36, recibimos a Santiago. Santiago Yorgeta. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Gracias por la presentación. La de Natalia la tomó verosímil, la de Artemio Sánchez. Bueno, este... Es un mix, un mix de todo. Te perdiste las medialunas y las harinas, Santiago, pero será para la próxima. Bueno, como dicen los gallegos, vamos al lío. Al grano. Bueno, acá estamos discutiendo sobre cuál es la situación real de percepción de opinión pública sobre el presidente Javier Milley, sobre su gestión y, eventualmente, cuál es la perspectiva a considerar sobre posible evolución. Si hay algún cambio, si bien las consultoras no se ponen de acuerdo, había un predominio, un discurso relativamente hegemónico de que la imagen de Javier Milley no sufría demasiados cambios más allá de los efectos de estructura, queríamos corroborarlo con la visión de proyección tanto cuantitativa como cualitativamente acerca de la marcha de los acontecimientos. ¿Está bien esto planteado, Santiago? Perfecto, Artemio. Sí, perfecto. Bueno, escuchamos. Nosotros queremos, como habíamos dicho en este mismo programa, entre los meses de abril y mayo la imagen de Milley ya tiene un repunte, según estas encuestas, y por ahí si querés varias más. La novedad empieza a suceder a partir de junio, empieza a haber una caída en la imagen de Milley que se empieza a confirmar durante el mes de julio y que ahora se consolida en el mes de agosto, en el principio de agosto, donde vemos un Milley a la baja, cerca de los 44 o 45 puntos de imagen positiva, pero eso es a la baja. ¿Por qué? Porque lo principal no es solo la imagen o la gestión. Bueno, parte de nuestro eslogan es la imagen no es nada, la política es todo, en este caso vamos a hablar de la política económica. ¿Por qué? Porque lo que más está cayendo, según nuestros estudios, son las expectativas económicas de la sociedad argentina. Porque tenemos un dato que es contundente, que solo el 31,5% considera que su economía va a mejorar. El 76% de los argentinos nos dicen que ajustan en los principales rubros y en los principales alimentos. Y todos esos indicadores, hacia un trimestre atrás, estaban mejor. Exactamente. Y ahora, ¿cuál es? ¿Dónde nosotros vemos el quiebre en la imagen de Milley? Y es esto, entendemos que empieza la caída, que va a haber que ver la velocidad y el vértigo de la misma. ¿Por qué? Porque en los grupos focales, que nosotros venimos trabajando sistemáticamente desde el mes de febrero, con votantes de Javier Milley... Le mandamos un saludo a Ana Moncel, que lleva adelante esa tarea de una manera ejemplar. Le mandamos un gran saludo. ¿Qué es lo que pasa? En esos grupos focales, hasta este mes, hasta agosto, que son solo votantes de Milley de octubre, o sea, el núcleo duro, nos decían que atravesaban dificultades económicas, nos decían que se estaban ajustando, pero bueno, había que esperar, etc. Recién esta semana, que pasó, nos empiezan a decir que están arrepentidos de votar a Javier Milley. Actual, o sea, expresan un arrepentimiento... El resto del universo es nacional de votantes de Javier Milley. Exacto. Así se conforman las mesas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esa caída? Tres ejes que son fundamentales. ¿Por qué esa pérdida de, ya si querés, de esperanza, que tanto de lo que se hablaba, que el voto en Milley era la esperanza, plim, plim, plim? Bueno, se rompió en una parte importante de su grupo, de su núcleo duro, un segmento de nivel socioeconómico medio, medio bajo, y los tres ejes son muy sencillos. El primero no está cumpliendo con las promesas de campaña. ¿Cuál es esa promesa de campaña? Que los ingresos, los ingresos familiares, le ganen a la inflación. Eso no está percibido. O sea, y no está percibido, y hay una contradicción de un gobierno que te dice que los salarios le ganan a la inflación, y la gente percibe todo lo contrario. Otro de los ejes es un gobierno para ricos, porque el ajuste más fuerte y el esfuerzo más grande lo están haciendo las mayorías populares, las mayorías más pobres. Y el tercero... Eso es percepción, no es que los números ni no números, porque los informes dicen eso, pero ya la gente percibe eso. Eso es lo que nos dicen los votantes de Milley, no lo digo yo, no lo dice Artemio López, Rincón, Natalia Salvo, lo dicen los votantes de Javier Milley del núcleo duro. Y el tercer eje es la insensibilidad que expresa el presidente Javier Milley sobre la sociedad, y lo podemos recibir en una frase que es muy potente, que es el ajuste es perder la libertad. Esto nos dicen los votantes de Milley, que el ajuste es perder la libertad. ¿Y perder la libertad de qué? Perder la libertad de pasar tiempo con su familia, perder la libertad de poder pasar un momento de recreación con su familia, perder la libertad de poder comprarle un helado a un hijo o a una hija. Esa es la libertad que está hablando. Entienden que este esfuerzo enorme que están haciendo de trabajar todos los días, donde la frase es, hacemos malabares para llegar, no solo a fin de mes, sino para el día, se está volviendo muy fuerte, cada vez más potente, con cada vez. Y cuando se expresa esta discusión en la mesa de los grupos focales, hay niveles de acuerdo muy altos en los mismos votantes de Milley. Entonces, entendemos que hay un quiebre en el electorado de Javier Milley, entendemos que ese quiebre se dio entre fines de julio y principio de agosto, y que como sucedía durante la época del macrismo, ante crisis graves de números económicos, si querés, de la macro, de la micro, de la encuesta de opinión pública, y caída de la imagen del ex presidente Mauricio Macri, sucedían cuestiones de alto contenido comunicacional, donde los grandes redes de comunicación evitaban tocar esos temas y hablaban de otras cosas. ¿Vos creés entonces que la aparición de una agenda, yo te diría, tan espectacular, instalada por los medios hegemónicos, oficialistas, como quieras denominarlo, tiene que ver también con el impacto que está teniendo el fenómeno estructural sobre la percepción de la opinión pública, tanto a nivel de imagen del presidente, como de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional? Sobre todo las políticas que lleva adelante en materia económica del gobierno nacional. Y como decía mi abuela, yo no creo en las casualidades. Una utilización comunicacional, política, frente a lo que efectivamente se observa como el despliegue de una crisis. Santiago, como analista político, ¿cuál te parece que sería la efectividad de esa distracción? Baja. De acuerdo, ok. Ayer, no sé si viste lo que pasó en Constitución, un pibe trató de saltar el molinete, los canas lo agarraron, creo que lo fajaron, y hubo como una especie de pueblada, no a favor de la policía, sino todo lo contrario. Es un hecho puntual, no significa más que el hecho en sí, pero me asombró esto de que la gente salió de su burbuja, digamos, para condenar a quien teóricamente está ahí para defenderla, que es la policía. Sí, 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 lo vi, me pareció que puedo hacer un resumen del momento en que la Argentina y el sufrimiento que tiene hoy la clase trabajadora, tanto la formal como la informal, que esquivar el molinete, que uno puede decir son 300, 400, 500 mangos, me parece que hay algo que no se está dando cuenta la clase política, que 500 mangos, 1.000 mangos, 2.000 mangos, que para algunos les parece que sea poco, que sea una monedita, para uno es mucho. Y además, Ringo, a mí me pasó, en el año 2002, saldó un molinete y me agarró la policía, y lo que sí hubo una solidaridad, tanto de la policía como de la gente, me dejaron pasar, y era un peso, 1,30, no sé qué. Pero situaciones similares en la cual la gente entiende por qué ese pibe está saltando el molinete, por qué se está tratando de ganar el mango del día, y que ese boleto significa una gran parte de lo que él pudo llevar a la casa. En el subte porteño, hay ahora, contrataron a Men in Black, son tipos de traje negro, corbata negra o camisa blanca, que están ahí, supuesta por fuera de la gente de seguridad. Están de civil, verificando que la gente no salga. La solución a una crisis colectiva pasa por lo represivo, es decir, che, voy a poner niatos que van a controlar a los niatos, que controlan a los niatos, que controlan a los que saltan, en vez de buscar una solución. Pero bueno, vos ves que estos sistemas distractivos no van a, digamos, tendrían en casa efectividad. Sí, por la profundidad de la crisis económica, rinco. Digo, uno se puede discutir lo que pasa, si querés, respecto a la denuncia contra Alberto Fernández, a ver, la justicia, que es el actor con menor prestigio de la Argentina, es la que debería actuar. Digo, uno no espera nada de la justicia, debería actuar rápido para hacer un hecho grave como este. Además, se encapsuló la cápsula en Comodoro Pi, y todo muy raro, había una serie de movimientos que no están absolutamente claros. Pero quiero tu mirada sobre esto. Mi percepción es que se sostuvo la imagen del presidente y la imagen de gestión del gobierno en general, aunque más discretamente, en tres etapas. La primera, motorizada por la esperanza, que creo que fue el primer trimestre, donde efectivamente la esperanza era el motor, el plexo central del sostenimiento de la popularidad del presidente. La segunda, creo, que la sustuvo la pérdida del deseo, que la gente pedía cada vez menos, por lo cual, frente a un panorama de alternativas confuso, se sostenía todavía la figura del presidente Milley como lo único existente, sobre todo para sus votantes. Pero eso se ha quebrado, y efectivamente el límite de la pérdida de deseo, el límite de la esperanza yo creo que ya aconteció después del primer trimestre, o sea, ahí hay una discusión que está pendiente. Pero ahora ya se ha perdido el efecto que la pérdida del deseo y la resignación tenían como soporte para la imagen del presidente. O sea, que el crecimiento del malestar marcaría una bisagra a partir de lo que ustedes observan tanto cualitativa como cuantitativamente en este mes pasado de julio. Sí, ahí lo que hay que aclarar, y me parece que es muy importante, es qué segmento de votante es el que está en esa etapa. Porque no son todos iguales, es heterogéneo, pero el otro día veía que había una consultora que decía, o un canal streaming de estos que tiene muchas coincidencias por ahí con el Gobierno Nacional y que quieren decir otra cosa, que había... ¿Cuál es el canal? No, Zenital. Ah. Básicamente. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Zenital decían que el electorado de Javier Milei de niveles socioeconómicos bajos eran los que tenían mayor apoyo hacia el Gobierno y los de niveles económicos más altos eran los que tenían un mayor... los que se estaban yendo. Que nosotros vemos totalmente al revés. Comparto tu opinión. Totalmente al revés. Entonces me parece que eso es claro. Digo, ¿pero por qué es claro? Es porque hay que entender cómo representar a este segmento tan importante, que es más que acompañado seguramente al peronismo en algunas etapas y el movimiento de César Temio, hoy está en un estadio donde pasó por el enamoramiento, por la esperanza, pasó por la negación y hoy se encuentra en el enojo. Hoy se encuentra en el enojo. Bueno, hay que retomar y volver a enamorar a este sector que necesita ser representado. No, bueno, Santiago, lo hemos analizado, lo hemos discutido y publicado que el voto original de la Libertad Avanza, la que tuvo como base el 30% de lo que acompañaron en la PAS o al que después se agrega el electorado de Macri en el Balotage, son sectores muy vulnerables, sectores medios bajos y algunos sectores populares y medios. Si bien abajo abajo llegaba Unión por la Patria, arriba juntos por el cambio, la verdad que el sector original de mi ley es muy vulnerable y como dice Santiago, en la historia electoral de buena parte de ellos, algunos son muy jóvenes y no la tuvieron, pero hubo un voto al kirchnerismo e incluso a la figura de Cristina Fernández. Por lo tanto, es cierto lo que plantea Giorgetta de que no serían esos los sectores que están sosteniendo con más fuerza la popularidad o la legitimidad del gobierno en términos de opinión pública. Santiago, recién hablábamos con Lucy Caballero de esto que a ella le parece una novedad, al menos desde el retorno a la democracia, de tener un establishment, un empresariado que acepta en paritarias un nivel de salario por debajo de la línea de pobreza. Es decir, hay algo como decir, che, no me importa lo que esto ocurra, al tipo no le va a alcanzar, a duras penas le va a alcanzar para el empleado registrado, ni siquiera hablemos de que está por fuera del empleo registrado, al empleado registrado le va a alcanzar a duras penas para la comida. Esa impresión, digamos, ¿cuál es tu impresión frente a eso? Porque es algo que a menos que nos convirtamos en los próximos seis meses en Perú, que parece difícil, hay un resto muy potente de defensa de los salarios, defensa de los derechos sindicales, que por más aletargado que esté hoy, no parece ser una solución de mediano plazo. Digamos, ¿qué es lo que ves con respecto a ese empresariado que ha aplaudido a rabiar a Milen el Yao Yao? Los grandes, los exitosos del modelo, digamos, apuestan a algo, a un sistema que en principio, en una vez me equivoco, en principio pareciera insostenible en el mediano plazo. Sí, hay rincos, me parece que hay grandes empresarios y que son muy malos analistas políticos, o si querés asedores de la política, vos pensás que esos empresarios después a la primera de cambio se van a vivir en otro país y hasta radican sus razones sociales en otro país. Me parece que no creo que es algo que tengan a consideración. En ese sentido, el empresario argentino se suele equivocar, fíjate los balances de las empresas durante el matrismo, cómo les iba y cómo ejercieron su voto. Me parece que ahí lo que hay que lograr es que esa masa crítica que vos decías recién sobre trabajadores que todavía entienden y pueden defender sus derechos y tienen una capacidad de acción importante es tratar de primero conducir a esas grandes masas y segundo incorporar a quienes quedaron afuera, que son los trabajadores informales, que casi es la misma, hay una paridad muy grande en las cantidades y que son quienes masivamente se vuelven a votar a Javier Muriel porque entendieron que no había representatividad. Ahí tiene que haber una respuesta por parte de un espacio político y más, hay una respuesta después si es el gobierno por parte del Estado contundente y del empresariado. La verdad, yo particularmente no espero nada porque entiendo que políticamente siempre van a jugar en una condición muy antiperonista que les hace tener un sesgo que no les impuso. Yo me acuerdo cuando la deponen a Dilma Rousseff que también salen a hablar sobre el empresariado brasileño y no me acuerdo exactamente quién fue que dijo nuestro error fue haber intentado decirle al empresario brasileño cómo debería actuar o cómo debería producir cuando nosotros tenemos que hacer que es generar las condiciones para que hagan lo que nosotros queremos. Así es. Bueno, la tragedia del empresariado argentino se observa en su posición digo el mayoritario hubo siempre obviamente excepciones frente a los gobiernos peronistas siempre hubo una oposición en términos ideológicos y políticos que no se correspondía con su despliegue material. Eso me parece que es un fenómeno interesante para analizar hoy se visualiza pero me interesó mucho lo que planteó Santiago que ellos ven una bisagra en cuanto a el sostenimiento de opinión pública del gobierno sobre todo de los electores. La realidad efectiva como decía el general. Bueno, me parece por ahí como lo graficamos con Artemio hace ya un tiempo cuando el mejor dirigente del país el presidente ya puesto Horacio Rodríguez Larreta era una cuestión invencible y que nosotros veíamos y lo habíamos nominalizado como la caída no para en relación a su eslogan me parece que hay una caída que entró en caída Javier Milei y que habrá que ver si para o no o a qué velocidad se ejerce. Claro. Bueno, como todo fenómeno siempre es un fenómeno que hay que analizarlo puntualmente el análisis siempre tiene que tomar en cuenta que los fenómenos de percepción llevan un tiempo distinto a los fenómenos de estructura hay que ser discretos con respecto a lo que uno analiza saber que tiene un componente conjetural importante pero está muy bien señalar de que tanto cualitativa como cuantitativamente pareciera ya haber un cambio notable en la percepción de opinión pública que se corresponde con este síntoma de que hay una fuerte impronta en la agenda mediática destinada a desplazar los temas de estructura por otros. Bueno, la verdad que qué programa y qué lujo nos da un aliciente Santiago sabemos que son números entre comillas objetivos digo objetivos porque la objetividad no existe pero bueno un aliciente porque siempre o últimamente se vendía a Javier Milei su imagen como algo incontrastable que no era pasible de ningún tipo de caída así que muchas gracias Santiago te vamos a invitar acá al piso por favor ¿sabés por qué? por las facturas sobre todo sobre todo por las milagranas del Turquí pero a pesar de que de Artemio cuando Milei subió nosotros salimos en esta misma radio a decir que había subido en su imagen y ahora cuando cae decimos cuando cae la objetividad tiene que ser el punto central de nuestro trabajo absolutamente si no nos van a decir los Jacobes de la vida Dios no lo quiera de todas maneras estás apareciendo en el streaming con una foto que yo diría que la cambien porque una foto sonriente y la pregunta de Rigor es ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? Giorgetta de esta caída hashtag ¿de qué se ríe Giorgetta? por eso vamos a cambiarla por algo un poquito más moderado Santiago te agradecemos mucho te mandamos un beso grande y nos estamos viendo de manera presencial con seguridad un beso grande y un abrazo para todos chao gracias bueno estamos diría llegando al final y yo voy a responder las dudas trepidas antes diría mi amigo de la audiencia